Qué suerte saber que deshago en mi desierto Difícil creer que se acabe con el tiempo No hay más nada que hablar, lo que existe es de verdad No hay más nada que hablar, verás Hoy puedes confiar, que yo guardo tus secretos Si quieres llorar, te daré fuerza y aliento No hay más nada que hablar, lo que existe es de verdad No hay más nada que hablar, verás Un, dos, tres, amigas por siempre Un, dos, tres, contra la corriente Yo sé que tú me entregas la calma Yo sé que soy su amiga del alma Un, dos, tres, amigas por siempre Un, dos, tres, contra la corriente Yo sé que tú me entregas la calma Yo sé que soy su amiga del alma Qué bueno encontrar un apoyo tan perfecto Que pueda entender todo lo que pasa dentro No hay más nada que hablar, lo que existe es de verdad No hay más nada que hablar, verás Un, dos, tres, amigas por siempre Un, dos, tres, contra la corriente Yo sé que tú me entregas la calma Yo sé que soy su amiga del alma Un, dos, tres, amigas por siempre Un, dos, tres, contra la corriente Yo sé que tú me entregas la calma Yo sé que soy su amiga del alma Es mucho saber que eres agua en mi desierto Si quieres llorar Si quieres llorar Te daré fuerza y aliento Y si hagan tu mal Yo estaré a tu lado Siempre Y puedes hablar Y ahí yo escucharé Y puedes gritar Que te amará Un, dos, tres, amigas por siempre Un, dos, tres, contra la corriente Yo sé que tú me entregas la calma Yo sé que soy su amiga del alma Un, dos, tres, amigas por siempre Un, dos, tres, contra la corriente Yo sé que tú me entregas la calma Yo sé que soy su amiga del alma 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 Yo sé que contigo puedo darme a conocer Tal y como soy Y sé que siempre tú serás mi amiga Y eso es lo mejor Porque sé que estás aquí en mi corazón Yo sé que confío